¡Sale a la chata! ¡Venga! ¡Somos 3! ¡2! ¡1! ¡Tiempo! La canalla no sabe rapear, le viene bien un formato El de no rimar, el de no rimar, si viene con tu voz es militar Si en todo mal le cedió el penal Bueno, no te importa porque rapeas feo Que no te importe mi ropa, que te importe mi rapeo Tu madre, soy yo chívoro, tengo una gente que me dijiste, canalla Eres mi ídolo, eres mi ídolo, mano, pero para mí no eres bueno Eres mi ídolo, te pasará la de John Lennon Si te lo escucho y su madre, me hagas así baboso de mierda que a ti no te sale A mí no me sale, pero no lo ves Yo practicaba así de chibolito, pero tenía unas mer Puta duele que chato, practicaba así Todos para ti y otros para tu hermano A su mano, estás mala en tu movilidad Creo que te enseñaron mucho de sexualidad Pero a ti tu familia te daña Tu sexualidad son respuestas instantáneas Respuestas instantáneas, pero hay varias Y eres un pastrulo, querías hablar de Einstein y terminaste hablando de culo Ese manijo grande en el rap Pero mis otros hijos son de esa edad Claro que sí, pero que hermano, no seas así Es tu papá, pero por favor, no te pareces a ti Sí, con la criatura Tú también tienes dos votos para mí Pero la verdad, estás un sano Tienes dos hijos, curiosamente se parecen a tu hermano Es que yo te gane, compadre, soy sano Estoy más vivo que la reconcha de su madre Estás más vivo, pero la verdad, hermano, no te exploto Estás vivo, pero la vida se va en un minuto No te amas, hermano Eres maripita en un minuto La naya se sacaba ahorita ¡Tiempo! ¡Aplausos para esta batalla, gente! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!